El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 88. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste, He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David mi servidor.